¿Sigues sin poder conectarte a cualquier iPhone tras la reciente actualización de AOWAS, a pesar de haber introducido la contraseña correcta para la red WAFA? Resolver la imposibilidad de unirse en el iPhone solo toma unos pocos pasos para resolver el problema. Así que sin perder tiempo, vamos a empezar. Solución 1. Reiniciar el iPhone. Reiniciar iPhone a veces un simple reinicio puede resolver los problemas de tu iPhone. Solución 2. Desactiva la restricción de WAFA. Abre la configuración, desplázate hacia abajo, toca Tiempo de pantalla, desplázate hacia abajo de nuevo. Toca Restricción de contenido y privacidad. Desactiva esta opción desde aquí. Solución 3. Restablezca la red WAFA. Abra la configuración, desplácese hacia abajo, pulse General, desplácese hacia abajo de nuevo. Toca Transferir o restablecer iPhone. Pulsa Restablecer, pulsa Ajustes de red, pulsa Restablecer red. Después de seguir estos procesos, por favor, asegúrese de que está introduciendo la contraseña y asegúrese de comprobarlos antes de pulsar Unirse. Después de eso, su problema será resuelto. Si todavía tienes algún problema con el WAFA de tu iPhone, por favor házmelo saber en la sección de comentarios. Gracias por seguirme.